Se encuentra desaparecida desde hace 14 días Loriet Ureña Almanzar, quien reside en la comunidad del Placer de Tenares de la provincia Hermanas Mirabal. De acuerdo a familiares, la joven es de condición, por lo que piden que en caso de encontrarla le presten toda la ayuda posible. Las personas que den con el paradero de Ureña pueden llamar al teléfono 809-225-6120. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.